Entendemos que el juicio por jurado es un instrumento que acerca a la ciudadanía al Poder Judicial, que acerca a la ciudadanía a mejorar la calidad institucional. Esto ocurre en otras provincias argentinas, como Neuquén, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Entre Ríos tiene que tener también la posibilidad de que en los casos penales la ciudadanía se involucre, significa generar confianza con la ciudadanía y, repito, mejora la calidad democrática sensiblemente. Lo importante no es solamente las opiniones individuales, lo importante es que existan foros, que existan espacios y ámbitos de discusión como el que vamos a tener esta mañana y que también existe la posibilidad que ambas cámaras legislativas en nuestra provincia puedan tener un abordaje integral y podamos lograr los consensos como hemos conseguido en otra materia para poder tener un instituto tan importante como el juicio por jurado en nuestra provincia. La diferencia, por ejemplo, es cuando juzgamos desde la academia, desde los libros, desde la doctrina, el juez juzga desde la parte fría, desde la letra fría y los antecedentes. Cuando juzgamos casos como los últimos que hemos visto de reacción ante el peligro, vemos que para la gente, para el ciudadano, el peligro no es únicamente cuando te golpean, sino que el peligro es mientras sentí el miedo y el peligro, que muchas veces para el abogado, para el profesional del derecho, una vez que el otro se dio vuelta ya desapareció el peligro. Entonces esa sensación de lo que siente el ciudadano común hace de que los mismos hechos sean valorados de forma distinta. Y Castrillón, la consulta también tiene que ver con respecto a los ciudadanos, ¿podrán incorporarse voluntariamente o cualquier ciudadano puede ser parte de un jurado? No, cualquier ciudadano que no sepa derechos, que no tenga las inhabilidades, que tenga las condiciones necesarias para darse a entender, leer, escribir y darse a entender el idioma nacional.